El signo de acuario Tenemos como director técnico de la selección argentina al señor Bausa. El señor Bausa es del signo de acuario y su vibración numérica natal, es decir, sumando todos los números de su fecha de nacimiento, nos da un número 5. Las características de esta vibración numérica enfatiza aún más al signo de acuario. Esto lo que significa es que es una persona de mucha acción, muy inquieta y que tanta inquietud muchas veces produce ciertas inconsistencias en su personalidad que se transmite al plantel. Esta desorientación que muchas veces su personalidad, tanto recordemos por la vibración numérica 5 como por su signo de acuario, también se transmite al plantel. Entonces, fundamentalmente, para este martes 15 se va a necesitar de mucha organización y también de transmitirle mucha confianza a cada uno de los integrantes del equipo, sobre todo en la situación que estamos. Por el lado de la selección colombiana, el director técnico, el señor Peckerman, es del signo de Virgo, que está en el segundo decanato, en el decanato de Capricornio. Y su vibración numérica natal es el número 8. Las dos, tanto el signo solar como su vibración numérica, transmite mucha exigencia, mucha organización, el hecho de estar en el detalle, el hecho de ser muy meticuloso. Esto otorga mucho equilibrio y mucha estabilidad, tanto para su personalidad como para los integrantes del plantel. Él siente que todo forma un conjunto. No solamente está abocado al desempeño futbolístico de cada uno de sus integrantes, sino para él también. El clima emocional, las emociones que está cada uno de sus jugadores, también le es sumamente importante. Es una persona para la cual la planificación y la organización es la columna vertebral del éxito del equipo.